¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, si es el coche, sí, lo ane. Ah, nunca lo veré, se fue nunca. Sí, este es uno nuevo. Ay, te trato, por Dios, está hablando de la noche y parece que está vivo. Y debe de ser catalepsia, viste.